¡Muy buenas a todos! ¡Soy Fulagorio y bienvenidos a Pocampla! ¡Víbelo! ¡Víbelo chicos en esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que se viene en el día de hoy! ¡Lo que se vino ayer también fue exagerado! Si no me visteis tienes que ir a verlo porque ¡Fue un combate! ¡Madre mía que combate contra esta pava! ¡Contra esa chico! Por cierto, fijaos la camiseta que tengo hoy La camiseta que me regaló el suscriptor El que me hace los fanart diarios, me cago en la cora Es Juan La tuve cuando ya había muerto mi querido Juan Me cago en la cora, pero pone Imbug Así que ojalá, ojalá me salga hoy Un Tentacool Un Tentacool o algo así por el estilo En un Pokémon de ruta, sería espectacular Porque hoy hermanos, hoy hermanos se viene también Un Pokémon de ruta A ver, la idea de hoy es conseguir la La radio, vale, la radio para poder Despertar al Snorlax y hacer Toda esa ruta de la derecha de Ciudad Fucsia Y la de abajo, evidentemente porque hay varios ¿Verdad? Porque aquí estamos el mapa hermanos Aquí se viene el mapita rico rico Aquí hay una ruta, aquí hay la ruta 15 Ruta 14 Ruta 13 Ruta 12 O sea hermanos Cuatro rutas Cuatro Pokémon Que pueden ser míos Así que hermanos Creo que se viene un episodio Bastante, bastante completito ¿Eh? Tengo dos maneras de encanto Evidentemente dentro de poco empezaré ya Con el tema de cada episodio Una nueva medalla Una nueva medalla Pero antes me gustaría hacerme el equipo En condiciones Ahora mismo Ayer perdimos a Laura Vamos a poner a nuestro equipo Eh... De normal Nuestro equipo Evidentemente sin ningún tipo de Pokémon Cancelada por el estilo Que es lo que pasó ayer O sea, ayer perdí una vida Por la maldita culpa De tener dos Pokémon cancelados Porque si no Evidentemente no hubiese perdido Esa maldita vida Pero bueno Aún así hermanos Seguimos bien Estamos dentro de lo que Que es lo bueno Me cago en la cola Tenemos a nuestro querido Eh... A nuestro... A nuestros cuatro Fantásticos Tengo que decirlo todo Tengo a nuestro querido Gardevoir Castoro Macham Y... Gardevoir Castoro Macham no Gardevoir Macham Hotscrow Y nuestro Salam Nuestro hereje Así que nada Hoppepe está muerto Así que le voy a dar Eh... Le voy a coger Y le voy a llevar a la... A la caja hermanos A ver Eh... Querido Vete para acá Caja número 2 Caja número 3 Ahí está 8 Pokémon muertos En esta serie Justo ahora mismo Estaría aquí O sea En un vida lo que Y en un... Y en un hardlock Por así decirlo Estaría igual Porque ahora mismo Me quedan dos vidas Más la vida cero Lo que faltaría aquí Eh... Si estuviera un hardlock Me quedarían dos vidas Y la vida cero Así que ahora mismo Estoy igual Que si fuera un maldito hardlock Lo bueno hermanos Es que aún me quedan Un montón de gimnasios Y en esos quedas O puedo sumar vidas O puedo restar vidas Ya veremos a ver Espero Espero y deseo Tener que sumar alguna vida Eh... Dicho esto ¿Quién tenía el maldito A ver Caja número 13 Caja número 13 Un momento Caja número 13 No La caja 18 Es esta El repartir de experiencia Lo tiene Leafeon Que se lo voy a quitar Yo creo eh Y se lo voy a dar A Bulbasur A ver querido Me han cagado en la cola Vamos a ver Ven para acá Premo que quiero Datos Objeto Cogemos un repartir de experiencia Y se lo vamos a dar A nuestro querido Eh... Bulbasau Así que venga Ahí está Aquí está el repartir de experiencia Se lo damos Ahí está Lomeo Premo Que quiero que sea hoy un querido Evisur, Bennusur O lo que sea Pero lo quiero ¿Vale? Quiero que hoy Y evolucione He puesto a Zumarril el primero Pero ya os digo yo Que con las capturas que tengamos Y le guiamos en el día de hoy Seguramente a Zumarril Eh... Se vaya fuera Ya lo digo Aunque esté ahora mismo ahí En el equipo Ya te digo yo Que va a ser bueno De hecho le voy a quitar Y voy a poner a nuestro querido Eh... A nuestro coño Coño de la madre A nuestro querido Eh... Eh... Joder George Coño No me sale el nombre De este Pokémon ¿Qué me pasa hoy? ¿Vale? Empieza muy lento el episodio No me lo tengáis en cuenta hermanos Podéis dejar un like Gracias por el apoyo que os da Ando a la serie Está siendo exagerado Y dicho esto Ahora sí que sí que Nos vamos a Pueblo la banda Tenemos que entrar En la torre Pokémon En el cementerio Pokémon Ahí nos darán El tema de De la cas... De la cascada No coño Joder Es que no puedo volar No puedo volar Me cago en mi puta calavera ¿Quién puede volar? A ver bolsa Nadie puede volar Es que me rayo eh Por cierto Mucha gente me ha dicho Que puede que aprenda surf Nuestro querido Gardevoir ¿Puede? No apto No apto No apto No Nadie es apto Me cago en la cola ¿Y vuelo? ¿Quién puede aprender vuelo? Nadie 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 es apto En serio Tengo que volver al PC Me cago en la madre Que me parió colega Pece de Bill Mover Pokémon Caja número 1 Y ahora 2 Y quitamos a George George lo siento Pero de momento Lo he necesito volar Hacia la torre Pokémon En Pueblo Lavanda Joaco Vuelo Entramos ahora sí En Pueblo Lavanda Un aplauso Un aplauso chicos 5 minutos perdidos para nada Me cago en la madre Que lo parió colega Madre mía Vaya vaya piso Casi me caigo eh Casi me caigo O sea Me he puesto la silla A dos ruedas eh Aunque no lo hayan notado Lo he hecho En fin No vuelvas a entrar al centro Un poco más por favor eh Pueblo Lavanda Madre mía La música Me encanta la música tío La verdad Es muy top Vale Entramos aquí Y aquí es donde creo que me dan La radio ¿verdad? Buenas La torre de mucha gente Que trabaja duramente Seguro que están haciendo Todo lo posible Para evitar buenos programas Para emitir Perdón buenos programas ¿Tú que me cuentas hermano? ¿Que me cuentas? Oh no 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 hemos emitido Desde que todo lo hace Tengo energía Si no emitimos nada De nada Sería el esfuerzo Realizado por la misura Me arruinaré Vale El tema de la central energía Hay que hacerlo De la central energía Es verdad Oye joven Soy el director De programas musicales Vaya Tu pocagarro sintoniza Mis programas de música Que pena Si consigues una tarjeta de expansión Las podrás ir Hazte con una Vale Y este papo Y este papo Y este papo Es el que me da Datos Tener surf Este no tiene surf ¿Quién tiene surf en mi equipo Tío? Creo que el otro Tiene un poco muerto ¿Es posible? Tentacles Es verdad Vale pues I'm back Hermanos Aunque esté muerto Le utilizo de prost Y de meos Voy a quitar Es que no sé A quién quitar Me sabe mal Pero voy a quitar Al Bulbasur Hasta que Acabe esto ¿Vale? Porque es que si no Lo veo muy jodido Así que venga Ahora sí Vamos a ir hacia el norte Madre mía Perdonad chicos Pero es que Repito Es que Kanto también Tiene sus cosillas Y aunque no pelee Estoy haciendo cosas Es que no he parado No he parado Me cago en la cuna Sí que he hablado un poquito Al principio del episodio Pero joder No he parado en el día de hoy Aún así el video de ayer Fue un video bastante Bastante largo Me cago en la cuna Ruta 5 Aquí no hemos atrapado Pokémon Y se viene Venga va Que lo estoy deseando ¿Vale? Queréis un poquito de salseo Y yo os lo doy Ruta 5 Primer Pokémon de Ruta Kells Ni mal ni menos Que un ¡Ah! Vidoff Tío Vidoff Sofoco Toma por el culo No lo quiero O sea es que ni lo quiero Ni lo quiero hermanos ¿Para qué quiero Sofoco? Para nada Para nada De nada De nada ¿Qué me cuentas tú? Hola Ay Siento una siniestra sombra Que se cierne sobre ti ¿Qué dices? Toma esto para protegerte Que me das ¿Un amuleto? ¿Una siniestra sombra Que se cierne sobre mí? ¿Qué me estás comentando? Prema A mi abuela A mi abuela le gusta A mi abuela le gusta Protegerse contra supuestos Malos espíritus Perdona si te has asustado Hombre Un poco eh Me ha azotado un poquito Prema A ver voy a poner al Voy a poner al Jesucristo el primero eh Por el que dirán hermanos Vale Primer Pokémon de ruta No hemos tenido mucha suerte Pero ahora Ahora la ruta de la derecha Va a ser nueva ruta Y también es El Pokémon de ruta nuevo Así que venga Creo que se necesitaba Corte aquí eh Creo Si la memoria No me falla eh Como no necesito Corte en serio Podría haber quitado al George Me cago en la santa Cona que hay aquí Una pesarrecia Pesarrecia Me cago en la cona Vale El siguiente peleamos eh Con el siguiente si peleamos Que es este de aquí Así que venga Ahí está Este quiere pelear Si quiere pelear Yo le doy pelea No tengo problema Me he dado ni un cuidado eh Al ataque Para ti tu familia No muere Pero ahora si Latios Seguimos luchando Al ataque Y muerto De un golpe Esta jesucristo Al 52 Cuidado eh Cuidado con el nivel De los gimnasios Cuidado que lo mismo Si que estoy Un poquito extra leveleado eh Voy a poner asnaysen De primeras Por el que dirán Pero repito Estoy creo que un poquito Extra leveleado Venga va George Por fin Te he puesto para algo Para que cortes árboles Y que me des malditamente Este Objetito Que es Cola skitty Una cola skitty Tío Una cola skitty Vaya basura hermano Vaya basura A ver Pokegear mapa Esto es nueva ruta eh Esta es la ruta 5 Donde hemos atrapado Eh donde Eh donde nos ha salido Perdón El Bidoff Y esta es la ruta 9 Donde nos va a salir Espero que un pedazo De pokemon Primer Pokemon Pokemon De ruta que Ni más Ni menos Que un Claydol Saini Saini No No es Saini Me voy de la vida Tío Pensaba que era Saini Le he visto así Claro Y he dicho Es Saini Pero no Tío Pensaba que era Saini Hermano Pensaba que era Saini Claydol De los huevos Me cago en toda tu cona Claydol Pensaba que era Saini Me cago en toda tu cona Bostezo chicos Super diente Super diente No se que me ha quitado Pero me ha quitado La mitad de la vida Me rayo eh Me ha quitado un huevo Como me ha quitado Tanto el pavo este Vale Ultra bola Vamos a atraparlo Pero como me ha quitado Tanto el pavo este Premo Estoy flipendo Dos Tres Vamos Ahí está Claydol Atrapado Pero Como me ha quitado Tanto Os juro Que flipo en colores Os juro hermanos Que estoy flipendo En colores Pero bueno Ahí está Vale Tierra psíquico No se me haría mi equipo Claydol La verdad es que es un Pokémon Que me da mucho asco No lo voy a negar De hecho creo que Todo el mundo lo sabe Vale Me da bastante Bastante asco He puesto Pokémon En YouTube Madre mía YouTube Folagor He puesto Pokémon Te soy retrasado Fola Último episodio Ahí estamos Que se va a llamar Ni más ni menos Que Nico Nico se va a llamar Este Claydol Que ya os digo yo Que no es que me haga Especial ilusión La verdad Se va a ir al PC Ya te lo digo eh Vale Mamá me llama Mamá no me llames Mamá no me llames Mamá no quiero que me llames Y continuamos nuestra Larga aventura Vale Esta quiere pelear eh Si quiere pelear Yo le doy pelea Antes de entrar En la central energía Para conseguir la tarjetita Radiopremo Así que venga Vamos para allá Primer Pokémon De la pava Esta que es Breeder Jimmy Que es Mócil Pony Dama Fácil Fácil yo creo eh Chachalo le mata ¿Verdad? Chachalo le mata Stunky Chachara 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 Madre mía Ronald McDonald Lo hermano estaba ahí eh Ese objeto Cuidado eh Ese objeto Cuidado pero Buah Para llegar hasta él Lo que necesito hermano Así que paso Venga Utiliza Juan Hermano Juan I'm back Hermanos I'm back Juan va a usar sur Que se me caen Se me caen los cacos Tío Lo sé que me pasa hoy Estoy como medio retrasado Hermano No me lo tengáis en cuenta Primera época andorota No no Marston Me sale Marston La mama que me parió Otro Marston ¿Qué hablas niño? Ruta 10 Ojo Ruta 10 Ojo Efectivamente Efectivamente chicos Ruta 10 Pokémon de ruta A ver Puedo O esto de aquí O el agua En el agua Me puede salir Marston Swampert Ojo el Swampert I'm back A lo mejor se refería a Swampert eh Si me sale Marston Le llamo Juan eh Si me sale Marston Le llamo Juan Tú lo sabes Yo lo sé Every Juan no wait eh Va 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 Primer Pokémon de ruta ¿Qué? Niva 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 Vibrabo Flygon Vibrabo 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 Es la pene Flygon Flygon Me mola eh Me mola Flygon eh O sea hombre Que si me mola Poder pasado Superdiente Intercambio A ver Bostezo Ahí está Superdiente 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 Y se va a venir Al PC Cuidado Porque Vibrabo Puede ser un Flygon Que me puede dar La liga Pokémon De canto Uno Dos Tres Vámonos Cuidado Cuidado Flygon eh A ver Tengo al hereje hermanos Tengo al hereje Pero Coño que es igual Es dragón también Pero Un tierra dragón Ojito 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 Este vibraba eh Ojito Este vibraba No se va a llamar Juan Lo siento Pero no I'm back You don't Back Vale You don't Back You don't Back Lo siento A ver Se me está yendo hoy Se me está yendo hoy Se va a llamar Luque Luque se va a llamar Este vibraba Futuro Flygon Me gusta a mi mucho Flygon eh Además creo que no tenía malos ataques Tiene ahí un psicorrayo No tenía malos ataques eh A ver que me puede haber salido aquí Un Cameroon Bueno Prefiero a Flygon Hombre Prefiero a vibraba antes que a Cameroon eh O un agro Bueno Agro también está bien Otro bien Agro también está bien Puta madre Pero bueno Como no puedo atraparlo Pues es lo que hay Entramos en la central energía Y aquí que no cabe que hacer Entró un ladrón Hostia es verdad El tema del ladrón La madre que me parió El tema del ladrón hermanos El director se está ahí Ahora está bastante alterado Porque ha robado un componente del generador Tan pronto se enfurece O se deprime profundamente Como se echa a reír desesperado Esto no quedará así Como se tendrá que robar un componente del generador Después de lo que me ha costado Volver a ponerlo a punto Como pilla el culpable Le va a caer un rayo carga Que se va a enterar Vale, 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 vale Recuerdo Recuerdo que tengo que ir a Ciudad Cel... Hostia Vale, he estado obligado primero a ir aquí Antes de hacerlo otro Tengo noticias de Ciudad Celeste Parece que ha estado melodeando por allí Un hombre muy sospechoso Pues nada, habrá que ir para allá Puedo pedirte ayuda El tercer hombre muy sospechoso Ha estado melodeando por el gimnasio de Ciudad Celeste Pues tendré que ir al gimnasio de Ciudad Celeste Pero vemos Lo que no sé es si tengo que ir a por Misti primero O no, eh No lo recuerdo Lo malo hermanos Es que no he pasado por allí Bueno, de hecho es que no puedo volar, eh No puedo volar porque no tengo vuelo Así que... Pues nada Voy a ponerme el repelente Voy a utilizar el repelente Paso de estar aquí enfrentándome contra Marston de mierda Ahí están los repelentes Super repel había uno Pero tenía máximos, eh Aquí está Tenía 18 máximos repelentes Ok, nos vamos para allá hermanos Perdonad esto Pero haré el episodio un poquito más largo, ¿vale? Porque he perdido bastante el tiempo en el día de hoy Perdonad, ¿vale? Perdonad Pero es que soy así de gira y pollo, ¿vale? Me cago en la cosa Ese quiere pelear Y hay un objeto ahí Pero paso No le voy a dar pelea, ¿eh? No le voy a dar pelea Me quiero centrar en el tema de la central energía Por lo menos en el día de hoy, ¿vale? Oh, por aquí no es Hermano, hay que subir para arriba Folan Hay que subir para arriba con nuestro... Oh my god Si los he tenido que dar la vuelta Si los he tenido la vuelta Y no he pelado contra ti, hermano A ver qué me sale Le hace un pulso sombrío Oh my fucking god Este pavo es la polla, ¿eh? Este es mi escena Es la pene, 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 ¿eh? ¿Feraligar? Vamos con... J-C-F-G-I Bueno, aquí me he venido arriba, ¿eh? Sumisión No, no te envenenes No me rayes Snaysen Chachara Chachara y a tu casa Venga, ya está Ahora sí que tengo que ir a curar, ¿eh? Tengo que ir a curar Que nuestro querido Pokémon está envenenado, ¿eh? Aquí estamos En Ciudad Celeste Vamos a que abajo Nos metemos en el centro Pokémon Nos curamos Mami, cuando me ha salido el mensaje del repelente Pensaba que era que el Pokémon había muerto, ¿eh? Me ha dado un poquito de... Me ha dado un ataque, la verdad Me ha dado un microataque Un microinfarto Que casi me pongo a 200, ¿eh? Ahí está Hotscrow Vale, dame unos segundos Ahí está Perfecto Y vamos al gimnasio A hacer la mierda al tipo este Que tengo que hacer surf Porque ahí hay un objeto, ¿eh? Hay un objeto ahí que tenemos que pillar Para darle al pavo este Pero no sé si tenemos que pelear primero o no, ¿eh? A ver, entramos aquí Aquí no está mixtia ahora A ver, primero hay que ir hacia arriba ¡Ah, por...! Joder, qué susto me ha dado Me cago en la cola Me ha dado un susto, tío Me ha dado un susto Te lo juro, ¿eh? Pero qué susto es este, tío Pero me cago en la cola ¿Qué me pasa, colega? ¿Qué me está pasando? En fin, ¡pum! ¿Qué pasa? Ups, yo sentí Tú no haces daño, ¿ok? Yo very ocupado No tener time for around with you No podéis poder verme Os voy a tener problemas ¡Oh, no! ¡Tú varme! ¡Yo como a ter pijarar! ¡Oye, yo voy a dar que más visto, ¿ok? ¡Tú varme hoy en el sovernad, ¿ok? ¡Bye, bye! ¡Goodbye! Vale Ok Por cierto, hermanos Tengo unas ganas de subir Mario Odyssey Se viene una serie de Mario Odyssey En mi canal No quiero decir nada Pero es que se viene una serie Oh my fucking god Qué ganas tengo del Mario Odyssey ¡Qué putas ganas tengo De que salga el Mario Odyssey! Porque lo voy a reventar, ¿eh? Lo voy a reventar en mi canal, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad Voy a hacer una maratón, chicos Que quiero que estéis todos ahí atentos A ver, hay que ir arriba, ¿eh? Recuerdo que es lo de arriba, ¿eh? Recuerdo que es lo de arriba Ruta 24 Ahí está el pavo este A ver, tú, hermano Que te estoy viendo Gilipollas Oh no Me esconderé para tú descubrir Me sale en uno solo extraño del Team Rocket Pero esto no te importa Me pensar en stop la energía Ya solo para entonces la gente En the city asustar Y tener problemas Me no puede decir nada Sobre tu top secret plan Pero tú sin poder ganar Me contar todo And estar ready for combat A ver Para los de las logs, ¿eh? Si le gano Me cuenta todo A ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Antonieta ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Oh, Mastar! ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Premo? ¿Qué me estás contando? Ok Yo he contado mi secret a ti Yo escondo el component Yo no voy a elegir No se hacer hacer este similar Cerca de flotadores Te encontrarás seguro Vale Tengo que ir a cerca del flotadores, ¿eh? Ahí está El Team Rocket está roto Venga, toma por el culo Es que más paso La verdad es que Paso mucho del pavo este Que habla inglés Además todo el mundo Sabe ya lo que dice Le contamos que el Team Rocket Está totalmente disuelto Ya Porque un amigo llamado Rojo Pues le reventamos A ver Al lado de flotadores No sé si era aquí, ¿eh? ¿Aquí? No ¿Aquí? No ¿Dónde es, colega? Hombre, cerca de flotadores Tiene que ser aquí, ¿no? Ahí está Vale Objeto Se llama maquinaria Perfecto Porque ahora sí que sí que Está todo hecho Vale Vamos por aquí Perfecto Madre mía Cuando tengamos que ir a por Misty Cuidado con Misty, chicos, ¿eh? Cuidadito con Misty Que nos puede dar la turrita De manera exagerada No sabéis lo difícil Que son los malitos gimnasios Y es que primero Estoy haciendo un poco todo Antes diré a los gimnasios Pero es que va a llegar un momento Que no voy a poder Dejarlo más tiempo, ¿eh? O sea, el tema de los gimnasios Sé que queréis Pero es que ayer, chicos Ayer la tensión fue absoluta Con el tema del De De esa chico Que me puso muy, muy tenso Y no quiero más tensión Hasta mínimo mañana, ¿vale? Aunque mañana Toca día de captura, ¿eh? Hoy ha sido un poco día Un poco perdido A ver, perdido tampoco Porque no es que me haya perdido mucho tiempo De hecho voy a hacerlo un poquito más largo Para vosotros Pero es que Tampoco he perdido demasiado tiempo Quiero decir, o sea Hay que hacer el tema del Snorlax Me cago en la cona Venga Que me saca otro Marston, tío Marston sale en esta maldita ruta Porque aquí no, ¿verdad? Gorebis Gorebis Otro Gorebis Bueno, pero espera Vibraba, ¿eh? O sea, chicos Vibraba puede ser un dios, ¿eh? Vibraba puede ser un fucking dios Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Buenas Tendré que hablar con el pavo este ¿No, preme? ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? ¡Oh! Eso que trae el compuerte del generador Es que me robaron y buscaba desesperadamente Lo has encontrado tú Mucha gracia Lo colocan en su sitio En un periquete Ahí está Y ahora funciona ¡Oh! Ya funciona ¡Qué bien! Muchas gracias a esta máquina técnica Como agradecimiento MT57 ¿Qué es? Rayo carga Pero no es rayo carga, evidentemente A ver qué es No tengo ni idea, ¿eh? MT57 ¿Qué es? ¡Cambio de defensa! ¡Bah! Bazocia La verdad es que no estoy teniendo Nada de suerte En las MT de este juego, ¿eh? Pero nada, nada de suerte ¿Dónde está Zapdos? ¿No debería estar Zapdos aquí? ¿En este juego? ¿Aquí como la derecha? ¿Lo mismo es después de pasarme en la liga? ¿Es posible? Yo recuerdo a Zapdos aquí, ¿eh? A mí no me rayes Yo recuerdo a Zapdos aquí A mí me estáis rayando, ¿eh? Me estáis rayando Pero yo le recuerdo A ver, voy a utilizar el bull A ver si alguien puede aprenderlo, ¿eh, chicos? Porque si no sería una turrita A tener que volver, ¿eh? Andando, me cago en la cona Me he activado, vuelo No apto, vale Pues nada Tendría que ponerme el repelente Perdonad, chicos Tox estrella, no Repelente, aquí está Máximo repelente Lo usamos Y nos vamos Eh... ¿El tema de Zapdos? Moltres y Articuno A ver, Articuno Duzco que está en las helas espuma Eh... Moltres? ¿Dónde está Moltres, hermanos? Ostia, no lo recuerdo Lo mismo no salen los pájaros legendarios En este juego Creo que sé que salían, ¿eh? Creo que sí Pero ahora mismo, chicos I don't fuck idea, ¿vale? I don't fuck idea I don't know I don't know Vale, nos vamos a curar Vamos a poner al... Al Gyarados Y nos vamos a por la tarjeta Expansión Al fin Al fucking fin PC de Bill Movemos Pokémon Ahí está el Vibraba Hermanos, Vibraba, ¿eh? Vibraba se puede venir, ¿eh? Se puede venir Vibraba, ¿eh? Cambiar caja, ¿no? Ahí está Cambiamos caja A ver, me cago en la madre que me parió A ver, caja número 3 Vamos a pillar al Hopip A la 1 Bueno, el Hopip a la 1, no, perdón El Hopip está muerto El Claydol Coño, Claydol ¿Quieres cogerte? ¿Por qué no se coge? A la 1 Este A la 1 Y ahora Cambiamos de caja Porque el Hopip Se tiene que ir a la 3 Y el Vibraba Y el Claydol Tiene que ir a la 18 Pero bueno, ya la cambiaremos Vale Voy a poner al Gyarados Para volar Quitamos ya a Juan, hermano Creo que ha sido Un buen reencuentro ¿Vale, Juan? Y nos vamos a conseguir La tarjeta Expansión ¿Vale? Perdonad, chicos Pero es que estoy muy lento hoy No sé qué coño me pasa Ahí está Es que el tema de las cajas No sé controlarlas, tío No sé qué pasa con el tema de las cajas Pero es que no sé controlarlas De verdad Es que no sé qué coño me pasa Repelente deja de efecto Entramos por aquí Y ahora en teoría ya está hecho Buenas ¡Oh! Sí que tú eres tú He resolvido este problema De la central energía Gracias a ti No perdí mi empleo Me ha salvado la vida Aceptar esto como es De mi gratitud Ahí está Porque voy a dar la tarjeta Expansión Y ahora en teoría Puedo despertar a los Snorlax Donde mañana Mañana se vienen unas rutas De madre, eh De hecho Antes de acabar el episodio Para que no os enfadéis del todo Me cago en la cona Vamos a hacer la ruta De la derecha De Ciudad Fucsia Y espero que sea un Pokémon De la hostia, eh Espero, quiero Y deseo Vuelo a Ciudad Fucsia Aquí estamos Y ahora la derecha Se viene, eh Se viene Voy a poner al Machan De primeras Que es el que tiene El bostecito rico, rico Y se viene, eh Se viene Cuidadito, chicos Cuidadito, eh Estoy poco tenso No te lo voy a negar, eh Estoy bastante tenso Buenas Ruta número 15 Donde no hemos atrapado Pokémon Y se viene Se viene Primer Pokémon de ruta Que es Ni mal ni menos Que es Gligor Gliscor Gliscor Gliscor, Gliscor, Gliscor ¿Qué os parece, chicos? Gliscor No te creas Que me hace Especial ilusión A mí, eh Gliscor O sea Recuerdo que lo tuve En una serie Pero que murió Al final Y que no me daba Esa seguridad De De por ejemplo Castoro O Garrevoir Pero bueno Le voy a atrapar, ¿vale? Ahí está Gligar atrapado Gran Gran captura Impoluta Estoy capturando muy bien Últimamente No lo vais a negar Me cago en la cuna Pero No sé qué decirte Con este Gliscor, hermano No sé qué decirte Se va a llamar Copete Copete Gran Pokémon Era el nombre Mejor Pokémon Copete What the fuck Copete Copete, tío En fin, vale Ahí está Se va la caja número uno Tendré que ordenar todo Y mañana Mañana se vienen más rutas Y puede, puede Que algún gimnasio, chicos Puede que algún gimnasio Vale, bueno, chicos Dejadlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Tenéis aquí abajo en la descripción El siguiente vídeo Para Empty Math El siguiente capítulo de Pokémon Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Adiós Chau